Hola que tal gente de Tus Minos Aguascalientes, mi nombre es Eri García y estamos aquí en la revancha de la casa embrujada, ahora si venimos con todo y sobre todo ya venimos bien protegidos, ya nos hicimos una limpia y ya venimos ahora si listos para lo que salga, nos acompaña como siempre Mari Cerón y la Lupita y la señora Lupita Cerón. Buenas noches. La revancha, la segunda parte como quien dice de la casa, donde la primera vez nos fue pues algo mal Eric, por las entidades, la gran cantidad de entidades que en este lugar se encuentran, pero como dijo mi compañero Eric, pues ya venimos protegidos, ya venimos con nuestra limpia, ya venimos con las cosas que obviamente necesitamos y esperamos que haya buenos resultados el día de hoy. Recuerden también, va a haber la segunda parte en YouTube, acá está el compañero Nadir que se va a aventar la transmisión para, el video para YouTube, recuerden seguirnos en YouTube, suscríbanse, nos encuentran como Tus Minos Aguascalientes, vamos a, pues vamos a empezar, recuerden compartir y compartir por favor chavos, contamos con ustedes, confiamos en ustedes y vamos a darle. Buenas noches, vamos a pasar, con permiso. Buenas noches, le emparejo para mi. Buenas noches, ¿hay alguien? Compartan, compartan, compartan por favor. Recuerden, ahora sí venimos con todo y ojalá y nos vaya bien. Vamos a empezar a recorrer los cuartos, recuerden tomar sus capturas de la imagen. ¿Qué pasó? ¿Aquí? Ahorita yo pise esto, ahorita que yo entré pise esto. Ah, no, la lámina, sí, yo no la, la pise. Compartan, compartan por favor. Ahora vamos a tratar de hablar un poco menos por, para lo que pueda pasar, lo que pueda. ¿Se ven algo? ¿Se ven algo? ¿Se ven algo que nosotros no? No se ven. No, no te pases. ¿Se cayó algo? ¿Se cayó algo? ¿Acá? Mira la rama. La rama se está moviendo. ¿Huele? ¿Aquí afuera huele algo feo? ¿Ya empezaron con los ruidos? ¿Verdad que huele algo? ¿Qué fue? ¿Aventaron algo, verdad? Sí. Aquí se vio que aquí cayó algo. Compartan, compartan por favor. Recuerden también suscribirse a YouTube. Ahí va a estar la segunda parte. Esperemos ahora sí poder bajar a, bueno, pienso bajar al túnel que vimos el otro día. Compartan, compartan por favor, apenas comienza. Pero luego no se cae la puerta, no se está deteniendo la puerta. Cabrón. O acá, o acá. ¿Se escuchó acá? Compartan, compartan por favor. Buenas noches, ¿hay alguien? Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Hoy. Ahí está tu respuesta. Ahí está la respuesta. Mucho aire y está adentro en el patio. Hoy acá. No venimos a molestar. No queremos que nos agredas. Está bueno el lugar, se está poniendo bien. ¿Sí te fijaste que en cuanto dije hay alguien aquí? Sí. De nuevo la sombra. En aquel lado es donde dicen. Voy a pasar, ahora sí voy a pasar. ¿Sí? Aguas, aguas. A ver. Esperemos y no haya vivos. Ay, cabrón. La rama. ¿Hay alguien aquí? Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Acá, acá dicen. Entre la hierba, si yo ando. Es que dicen que en esta ventana de los arcos se ve una sombra. Compartida, muchas gracias. Compartan en los grupos. A ver, me lo cuidan para brincarme. A ver, tú también. Acá, Erie, mira. ¿Ah, qué tasa? Voy a correr. gruñido comentan que gruñido la verdad no se ni que ni que estoy pisando ay pero ya me brinque aquí es donde nos comentaban que vean una sombra la vez pasada por aquí me brinque por la ventana ¿por la ventana? si, por aquí ¿no hay nada? no aquí está el túnel quiero saber de que es ten cuidado de claudio si voy a recorrer por acá el lugar como pueden ver hay un animal muerto no sé que sea pero huele muy mal ¿qué hay en ese agujero? ¿en cuáles? no, ahorita voy a asomarme a aquella mira aquí tienen como sal mira ¿es como sal o qué? quiero un buen mira esta huella la que el otro día decía de que era hasta muy grande ¿salió? quiero ver a ver de que es este este túnel ¿se volvió a salir? ¿se volvió a salir? ¿se volvió a salir? ¿se volvió a salir? no ya no hay espacio ya no hay espacio en la memoria ¿se volvió a salir? sí no, ahorita no se me entiende a ver cuídamelo quiero ver que es aquí abajo ¿qué? ¿no entra mucho ahí? sí pero que no entiendo ¿cómo puedo bajar por aquí? ¿eh? ¿cómo poder bajar? yo no te recomendaría no sabemos qué hay de qué lado no, es que no es es nada mal salir a la lucha en materia ¿sale a la calle? sí del túnel que les hablaba el otro día sale a la avenida López Mateos no es nada nada fuera de lo normal es un túnel o un hoyo que le hicieron a la casa y sale a la calle López Mateos a la avenida López Mateos ¿quién se brincó? no pues era lo que yo quería ver yo pensé que era un túnel que daba a otro lado pero no la verdad no pues es un túnel eso es nada más un hoyo que tiene la pared ¿hay alguien aquí? ¿qué es un tlacuache? comentan compartan compartan por favor no que están las hierbas hay que pintar ¿dónde? acá aquí está ¿dónde? acá ¿allá de aquel lado? sí es el que decíamos que era túnel nada más va es un hoyo que tiene la barda que da López Mateos pero no no es túnel muchas gracias nos arriesgamos por ustedes para que pues ahora sí que se puede decir ya venimos protegidos aquí Mari y Lupita traen palo santo para cualquier cosa pero está muy fuerte el lugar si es que fue por la limpia ya traíamos algo cargado muy fuerte cabrón aquí se escuchó que rasguñaron no sé si escucharon ustedes se escucharon pasos y aquí se escuchó que rasguñaron aquí cabrón de acá cayó algo ahora sí votó algo sí votó algo sí madre cuidado le pegó no no qué tronó qué tronó pero yo espinas de dónde no sé no sé lo que te estoy diciendo ya se llenó de pero usted no se ha metido ahí a las hierbas ¿estás ¿estás molesto? acá ya nos aventaron algo pero la verdad no sé qué no te queremos molestar no venimos a molestarte de quién sacas primero ¿quieres que nos vayamos? da un golpe un silbido un silbido César Rodríguez pues no sé si estás viendo la transmisión o no pero se están manifestando las cosas no sé ¿por qué dices eso? que estar al pendiente desde que empieza la transmisión por favor allá arriba en la esquina sí se vio algo voy a meter el espíritu apagamos las luces ¿sabes qué? mételo acá en el otro cuarto ¿en ese cuarto? ahí es donde se debe un movimiento más bien se escucha más bien ¿sabes por qué? porque la primera vez que venimos me escucho ahí como ¡ah! una noche ¿sabes alguien? ¡cámon! cuidado cuidado sí es que contesta ahora están contestando les preguntas ¿no podemos molestarte? ¿te molesta el incienso? ¿como que le molesta el incienso? sí voy a poner aquí un ratito no, no se sostiene ¿qué les parece si tú grabas para allá afuera nadie? a ver cómo estás yo para acá apagamos las luces y metemos el espíritu yo les digo cuando ya estemos listos estén listos bájenle al volumen a su celular vamos a meter el espíritu en 3, 2, 1 buenas noches allá vienen aquí buenas noches ¿hay alguien aquí? sí apagó el álbum no, aquí no le he apagado para hacer buenas noches ¿hay alguien aquí? sí ¿te molesta de que estemos aquí? es lo más claro no te entiendo ¿te molesta que estemos aquí? sí sí dijimos que sí ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? dilo más claro Juan 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 ¿cómo te llamas? Juan a ver gente que escuchan yo escucho que dicen Juan nuevamente ¿cómo te llamas? Juan ¿te molesta que estemos aquí? está llorando alguien llora ¿por qué lloras? ¿necesitas ayuda? ¿por qué lloras? ¿necesitas ayuda? ¿por qué lloras? ¿necesitas ayuda? ¿quieres que salgamos de aquí? ¿por qué lloras? se escuchó clarito una voz muy extraña que dijo que sí ¿quieres que salgamos de aquí? ¿quieres que salgamos de aquí? ¿hay una niña contigo? ¿quieres que salgamos de aquí? ¿quieres que salgamos de aquí? ¿ya no puedes grabar? ¿no? ¿tú ves la lampa? sí me mareé ahorita que prendí la luz me mareé pues como yo escuché a una niña la voz de un hombre así medio ronca y una mujer y una mujer y una mujer acá es el viento es una pareja comentan que es una pareja sí dijo que que salgamos bueno yo le escuché que dijo sal son como como manos ¿no? no como rasguños sí son como rasguños se vio una niña comentan que fue una niña ¿no? sí gritaron ¿dónde fue? se escuchó que gritan se escuchó que gritan la niña ya no escuché ya no pude grabar ya no te dejó grabar tampoco no ya me sacó dice que no eso ¿hoy? no escuchaste se oye que grita pero se escucha allá al fondo ¿verdad? ah oye y ese lamento como que gritan si lo escucharon sí de hecho lo escuchamos bien clarito ay cabrón ¿qué fue? ¿aventaste la luz tú? no ¿sí viste? sí acá de este lado acá vi yo acá vi una sombra yo acá yo acá vi una sombra acá es donde se siente bien pesado yo vi una sombra de este lado no sé ustedes pero claramente vi una sombra aquí compartan compartan por favor recuerden suscribirse al canal de youtube nos encuentran como tus miedos aguas calientes hay una escalera comentan que hay restos aquí yo creo algún vecino o algún vidente que está viendo la transmisión comenta que hay restos hoy hay una plasmación como pueden ver ahí sí sí aquí hay una aquí hay una plasmación es que saca el fondo mira mira aquí se ve aquí en la cámara se ve un niño la forma de un niño no sé si lo ven pero aquí en el celular se ve un niño aquí ahí a ver si lo pueden captar ustedes se ve como un bebé aquí en el celular se ve como un bebé tomen sus capturas por favor comenta una persona la que dijo de los restos que ella los vio que ella vio los restos y otra persona comenta que son de una niña que los restos que hay aquí en esta casa son de una niña es que son muchas es que hay muchas plasmaciones ahí verdad ahí se tiene forma de demonio de aquí el celular se ve el primero que contestó si era que dijo que sin ser que si no no estaba que se llevamos la volvamos a escuchar acá se escucharon pasos si se escucharon acá dentro se escuchan pasos no trae la lámpara no trae la lámpara no trae la lámpara azul no trae la lámpara azul ¿Qué fue? ¿Alguien en la ventana? Sí. ¿Dónde fue en el cuarto, Daya? Es que se escuchan muchas cosas. ¿Ese hoyo de ahí qué? Se escuchan lamentos, comentan. Mira, déjela. ¿Dónde? No, sigue. Esta, aquí. Aquí, derecho. Apaga tu luz. Apaga tu luz. Anda, esta. Mira. Ponle el láser. Mira, puérdame tu láser. Mira, ya está. Sí, se ve bien clarito. Vea. Se ve bien clarito una sombra ahí. Y cuando estábamos ahorita diciendo esto, se escuchó el ruido. A ver, se va el primero. ¿Quién se hace? Que él solo escuchó gemidos de su vecina. ¿Qué es el primero que se va de la noche? Recuerden que ahora estamos de promocione. Ahora estamos de promoción con las expulsiones de la página. Ya se fue el primero. La página no es para saber lo que pasa con sus vecinos, con sus familias, ni para ofender. Recuerden que la persona que falta al respeto será expulsada de aquí, del grupo de WhatsApp. Recuerden en YouTube seguirnos. ¿Dónde? 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 A ver si así le alcanzo a ver. Aquí se ve como algo en esta ventana. Aquí se ve como algo en esta ventana. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Lo venimos a agredirte! ¡Gracias por ver el video! de la niña del parque hoy hoy si escucha estoy rezando el Padre Nuestro acá María empezó a rezar un Padre Nuestro y yo no sé por qué se soltó un viento muy raro sí, estamos en vivo para la persona que comenta cabrón es que es aquí, cae aquí sí digo que me tocaron el pie es que es aquí donde pero no, gatos no son ya nos aseguramos si gatos no son eso lo tenemos comprobado que no son, ya entramos allá y el hoyo que está ahí el que deseamos que era un túnel ese hoyo bueno, es que no se ve bien a ver si se ve con esta ese hoyo va a salir a López Mateos no es no es un túnel es un hoyo que le hicieron a la pared como se mueve se mueve más esa rama que esta mira sí mira 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 ¿Cuándo te respondas? Pégale la barba y ya nos vamos. Si tienes que nos vemos, pégale la barba. Cierra una puerta o una ventana. Oiga. Allá. Es ahí. Es ahí. Ahí está. ¿Escuchaste? Ya contestó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ya movió la ventana. ¿Movió la ventana? Sí. Este Nadir, el compañero Nadir le preguntó que si había algo aquí que era una señal, que rasguñara o moviera algo y se movió la ventana. Se movió la ventana que está acá de este lado. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, por favor, échenos la mano. Ya nos faltan poquitos para llegar a la meta. Queremos llegar para traerles unas buenas transmisiones desde YouTube. Ya que YouTube nos presta mejor audio, mejor imagen. Y, pues, es el para bien de todos. Ay, ¿qué fue, Mari? Yo no fui. Yo vengo con la lámpara acá. Aquí se vio algo. ¿Usted aquí estaba? Yo vi una sombra. No me toques. No me toques. El otro día vine y me agrediste. No quiero que me toques. Si quieres que nos vayamos, toca la puerta. Mueve la puerta. Uy. Ahí está. Ahí está la respuesta. Pero no me toques. No estás tocando a nadie. Yo le di una respuesta, Mari. Nosotros no te estamos agrediendo. Ya sé que te molesta el incienso, pero no estás agrediendo a nadie. Muchas gracias a la gente que ya se suscribió. A los que vayan, vayan. Que diga, a los que ya... A los que faltan, vayan. Perdón. A los que faltan, vayan a... Al canal. Suscríbanse. Es gratis para la gente que pregunta. Que si cobran. No, no cobran. Es totalmente gratis. Solamente abajo del nombre de tus miedos aguascalientes en YouTube. Le ponen suscribir y listo. Ya están... Ya forman parte de la familia de tus miedos. En el canal. Odean el incienso. Y más si es copal. Comentan, eh. Sí. Es que sí. Es de... Sí, de hecho es... Es de copal. Camón, aquí sentí algo. Esta madre no enfoca bien. ¿Qué pedo? Eh, chavos. No enfoca bien esta madre. Ay, 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 ya está. Aquí sentí algo y no enfocó bien. Aquí la gente les puede... Aquí estaba cerrando. Aquí la gente les puede comentar. Aquí no, no enfocaba bien, eh. Sentí que algo venía atrás de mí. Y aquí... Te están diciendo, quítate de la pared verde. Quítate de aquí. Es que te digo que aquí está... Aquí no, aquí no enfocaba. No sé la gente si vio. Sí, no enfocaba bien. Es que sentí algo aquí atrás de... Ay, cabrón. Escucho un lamento. Ay, cabrón. Ahí se ve algo. María, ahí se ve algo, ven. ¿Dónde ven? En el celular. En el celular. Se apagó la luz, se acabó la luz. Pero ahí al fondo, ahí se veía algo parado. Sí, ahí fue donde yo te dije que estaba parado hace ratito. Y ya no se vio. A ver si la gente vio cuando estaba enfocando que le hablé a María. Sí, sí, se vio una cara. Ahí se vio, en la ventana se vio algo, eh. Se vio algo clarito. No, 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 no. Hay que apagar las luces. Hay que apagar las luces. A ver qué pasa. Hay que dejar nomás la lumbra. No puedo apagar el flash. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sabes qué? Retídate porque va a empezar a hacer remolino. Va a empezar a hacer remolino. Aquí está. Aquí está. Hoy. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Está tronando allá atrás, eh. Sí, está tronando acá. Atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Se hizo a la mitad. En este momento todo lo malo, todo lo negativo se retira. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acá atrás. Acá. Siga rezando. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro... Allí. Acá, acá, atrás de ti, María. Atrás de ti, se vio algo. Aguas, aguas con la luz. Hazte para acá. Hazte mejor para acá, para donde está Nadia. Dios te salve. María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Acá, acá, Dios Espíritu Santo. Todo se queda, nada me llevo. Todo se queda, nada me llevo. Tú perteneces aquí, a este lugar. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Si la gente que está viendo ahorita la transmisión nos hace favor cada uno de ir a suscribirse, llegamos a la meta en YouTube. Por favor, échenos la mano, nada les cuesta, nada. Es totalmente gratis. Vamos a salir de aquí del domicilio. Ya que, pues aquí en este lugar ya acabamos, ya acabamos la transmisión. Ahora yo me sentí más tranquilo, ¿eh? Tranquilo, muy tranquilo. Ya salimos de aquí de la casa. A ver qué captan aquí. Es una ventana del domicilio. Aquí fue donde usted se puso mal, ¿eh? Al asomarnos en esta ventana. Sí, ahorita otra vez me sentí. Aquí en esta ventana. Ahí estaba. Y no enfoca. Yo no sé por qué en este cuarto no enfoca, mira. Es que ahí está todo lo malo, ¿eh? ¿No viste cómo se hizo el remolino de volada para donde estaba? No enfoca. En este cuarto no enfoca bien. Ya. Por favor, échenos la mano, la gente que está ahorita aquí conectados. En YouTube nos encuentran igual como Tus Miedos Aguascalientes. Para que vayan y vean el video de la niña del columpio, cómo se manifestó. Son 247 conectados. Y cada uno de ustedes le da suscribir ahí al canal. Llegamos a la meta. Y van a ver que las transmisiones que les traeremos desde YouTube serán las mejores que podemos tener. Ya que YouTube tiene la herramienta de tener mejor audio, mejor imagen, por favor. Somos 245 ahorita. Si cada uno de ustedes va y nos apoya ahí al canal de Tus Miedos Aguascalientes en YouTube. Se suscriben y activan la campanita. Pues la verdad nos harían muy bien. No haríamos muy bien todos. Listo, suscrito. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, empiecen a comentar quién y quién ya está suscrito. Para saber si vamos a llegar a la meta y contamos con ustedes. Recuerden, les traemos también una sorpresa. No crean que nos olvidamos de ustedes. Al llegar a la meta de YouTube, les traemos una sorpresa. Les tenemos una sorpresa, ¿verdad, Mari? Sí. A la gente que diario está al pendiente de la transmisión, que es de aquí de Aguascalientes. También a los que están inscritos en el grupo de WhatsApp. También a la gente que está en WhatsApp. También ya verán que les traemos una sorpresa. Una convivencia con, pues, con gente, pues, ya que está un poco más avanzada que nosotros. Hoy... Hoy... ¡Órale! ¿Quién lo aventó? Ya, ya salió de la casa. Salió de la casa, ¿verdad? Sí, enfócala, enfócala. Nos acaban de arrojar esto, ¿eh? No. ¿Esto? Sí. ¿Esto que está aquí? ¿Y esto? Nos lo acaban de arrojar de aquí. Está enojado, ¿eh? La gente que está al pendiente, pues, nosotros estábamos platicando allá. Y arrojaron algo. Está enojado. Yo ya... Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que... Que aventaron acá. Es como... Pero voló desde arriba. Es como una tapa de suavitel. Voló desde arriba. Prácticamente voló. Es una tapa de suavitel. Lo siento. Que cayó de acá arriba. Es con nosotros. Y en contra nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Ya mucha gente se está conectando, se está suscribiendo al canal, ¿eh? Muchas gracias. Que si todos los que estamos ahorita van y se suscriben, la verdad, muchas gracias, ¿eh? Apóyennos, recuerden que... Si nos ayudan con la familia, pues, miedo va a crecer. Y así... Es lo que queremos. Que esto crezca para traerles locaciones de otros estados. Sí. Porque, pues, aquí en Aguascalientes ya... Sí hemos recorrido y nos falta mucho todavía por recorrer. Pero no estaría de más tu compañero viajar a otros estados y conocer y llevarles a ellos, no sé. Ahí está otra vez. Cabrón, ¿pero dónde es? Es que está enojado. Se está tronando. Se está enojado. Se está enojado. ¿Quién más? ¿Quién más? Comenten, comenten. ¿Quién más? Ya se suscribió al canal, por favor. Hola, ya. Bueno, en verdad, no hay... Ocupamos que las 200 personas que estamos ahorita conectados vayan y se suscriban. No, no les cuesta nada, por favor. Échenos la mano con eso. No es mucho. Es totalmente gratis. Solamente le dan en suscribir, activar campanita y listo. Recuerden, al llegar a los 1000, les traemos una convivencia. Aquí la compañera Mari tiene muchos contactos en los merenderos, restaurantes, antros y les traemos algo bueno. Ah, sí, claro. Les traemos algo bueno al llegar a los 1000 suscriptores en YouTube. Traemos algo bueno. Una convivencia buena. Convivencia con los del equipo y vamos a tratar de... Invitar a otras personas. Invitar a otras personas. Invitar a otras personas de fuera para que estén aquí conviviendo con ustedes. Con nosotros y con ustedes, obviamente. Aquí la compañera Mari se va a encargar de conseguir el lugar, ya que ella es la buena, ¿eh? Ella es la buena para esos lugares, ya que conoce mucha gente. Por favor, vayan a YouTube. Saludos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Alguna recomendación que le hagan a los seguidores? Pues... Suscribirse, suscribirse y que nos sigan en el canal de YouTube para poder crecer y llevar las transmisiones de mejor calidad. Y hay localidades nuevas. Buenas. Buenas. Tenemos varias ahorita pendientes todavía. Hay varias. Ya estamos ahí viendo y planeando cómo se va a hacer. El domingo, tal vez. Todavía no me confirman bien, pero hay transmisión. Nada más es hablar con el contacto y si se hace, ahí nos estaremos viendo el domingo en la transmisión, amigo. Muy bien. Que nos sigan apoyando con todo. Vamos con todo. Muy bien. Y no dejen de compartir. No dejen de compartir. Y como dijo mi compañero Erick, vienen sorpresas, como tanto para los de plataforma de Facebook, los de YouTube y los de WhatsApp. Nosotros estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes. Créanos que... Es que comentan que no contestamos. Es que son... Pues a lo mejor somos pocos, pero la verdad mucha gente nos manda mensajes. Sí, era lo que te iba a comentar. Son infinidad de personas que nos mandan mensajes y comentarios que créanos que nosotros quisiéramos contestarles a todos. Infinitas gracias de parte de todo el equipo. A toda la gente que nos da sus buenas vibras y que nos manda bendiciones. De todo el Estado de la República, así como de algunos otros países, estamos muy agradecidos con toda la gente. Todo el equipo de Tus Miedos Aguascalientes. ¿Cómo nos encuentran en YouTube? Diles cómo nos encuentran, Mari. Nos encuentran como Tus Miedos Aguascalientes oficial. Es el primer canal que les aparece cuando empiezan a buscar en Tus Miedos Aguascalientes. Es el primer canal. Son 700 y algo. Por favor, ahorita con la gente que estamos aquí llegamos. Llegamos a los mil. Recuerden, llegamos a los mil y la convivencia. Sí. Ánimo. Sí podemos, sí podemos. Nosotros confiamos en ustedes y ustedes confíen en nosotros y van a ver que se vienen cosas buenas. No aguanto. Entonces, no se desespere. Por lo pronto hoy estuvo muy bueno. Incluso ya ahorita que salimos, Eric. Nos atacaron, ¿verdad? Y al salir de la locación. Es que no les gustó. No les gustó que ya veníamos preparados, ya veníamos prevenidos para... No nos agarraban mal parados. Igual que la otra vez, pero no. Ahora ya no. Mi gente, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Se los pido de favor. Ya que la compañera Mari nos trae una sorpresa para toda la gente que se suscriba y sea de aquí a Los Calientes. Para tener una convivencia con nosotros en un merendero o en un... ¿Qué te gusta, Mari? Mira. Un merendero estaría bien para nosotros, la gente del equipo y con ustedes. En la puerta. Esperemos llegar a los mil. Recuerden, mi nombre es Eli García y muchas gracias por estar pendiente de la transmisión. Vayan a YouTube, por favor, denle suscribir y activar campanita. Muchas gracias y buenas noches. Mi nombre es Mari Cerón, soy servidora. Gracias y buenas noches. Que descanse. Bendiciones. Échale para allá. ¿Cuál es eso? Eduardo. Ah, qué gracioso, amigo. Pues vayas a ver el chavo mejor, mi hijo. No venga a ver aquí si no le interesa. Bloquea. ¿Cuál fue ese? Ese me dijo. Bueno, gente, pues nos vamos y que pasen buenas noches. Gracias. Espero que te se sienten bien.